hola y muchas gracias por estar conmigo de regreso en mi canal y en este vídeo donde hoy estoy desde mi sala como ven y es ahora mismo uno de mis lugares favoritos de toda mi casa aparte de la cocina en este vídeo les voy a mostrar como yo le estoy dando estilo a las repisas que tengo en mi sala es una idea muy muy aconsejable para aquellas personas que están cansadas de los mismos cuadros o también para implementarlas en oficinas o en otras partes de la casa donde a veces tenemos una pared vacía y no sabemos qué poner esta idea me surgió a partir de que tenía algunas repisas sin uso desde que desmonte mi estación del café además que en mi sala en las paredes a los lados de las chimeneas como pueden ver está realmente sin ninguna decoración más que siempre tenía los mismos espejos desde que me mudé a esta casa es que ya era ya era tiempo de darle otra apariencia otro estilo a mi sala entonces empiezo con el primer consejo coloca juntos todos los accesorios que quieras poner en esta decoración ya sea pueden ser como fotos o portarretratos con arte o libros jarrones canastas cajitas bonitas algunos recuerdos de tus vacaciones hasta plantas una vez que tengas todos los accesorios ya elegidos vamos a empezar con los más grandes esos que llenan los espacios y que van a determinar entonces el lugar de los medianos y los más pequeños y darle estilo a las repisas en la decoración es algo que me fascina muchísimo es una de mis partes favoritas porque es como una un tipo de decoración como que nunca te va a cansar nunca se va a ver estática porque puedes ir como cambiando moviendo quitando agregando dependiendo de la decoración que tengas en ese momento de la estación del año además que imagines ustedes cómo serán ya estas repisas en navidades ya estoy como que así como que estoy imaginando me como lo voy a decorar y los libros pequeños me gusta colocarlo de forma vertical para que llene más el espacio y se vean más elegantes el truco para que se te vea elegante que todo se vea como en armonía es no colocar los accesorios que sean de los mismos tamaños o de colores parecidos por ejemplo estos dos que son así grandes y de un color dorado no lo voy a colocar juntos en las mismas repisas sino que al contrario lo voy a colocar en diferentes repisas y en lados opuestos ahora puedes poner cuadros o fotos en el fondo y al lado les puedes colocar otros detalles más pequeños y el pequeño cactus lo voy a colocar al lado del jarrón que ya es bastante alto para darle así cierto contraste y que ambos se puedan destacar en estos momentos mi paleta de color como ya saben de primavera verano es así como un azulito claro junto con el rosado y también no me pueden faltar los tonos dorados plateados y blancos esta copa también me va a servir como base para esta pequeña suculenta que es natural así va a tener como más estabilidad y el toquecito de mi decoración en estos momentos del rosado con el verde y un poquito de azul turquesa va a crear entonces el balance perfecto en esta decoración y como ven con esta decoración no tengo que salir a comprar muchas cosas simplemente lo que he hecho es recolectar todos mis accesorios algunos de mis favoritos que ya ustedes lo han visto en muchos de mis vídeos y otros más como recientes que he tenido últimamente así que todos se van a venir aquí como a complementar y a destacar mucho mejor al colocar los accesorios de otra manera en otra posición o con pequeñas con pequeños cambios como decorándolos o pintándolos podemos tener automáticamente nuevos adornos en nuestra casa ya termine un lado ahora voy con este antes de seguir quiero decirles que cuando coloque estas repisas mantuve siempre bien en cuenta la altura de mis lámparas para tenerlas aquí para seguirlas usando pero si el caso tuyo es que no puedes poner lámparas así o no tienes un mueble debajo de tus repisas puedes perfectamente también usar como decoración y también como iluminación una lámpara en tu repisa adornos grandes primero las canastas para repisas ya sea en oficina en sala de estar una sala como aquí me encantan mucho porque usualmente no pesan tanto son bien livianas puedes también colocar una más grande otra más pequeña y además también te pueden servir para esconder o guardar temporalmente las cosas que no estés utilizando y también puedes colocar lejos del alcance de tus niños los encendedores y fósforos cosas así medio de peligro de tus niños además estas ideas me parecen geniales para libreros y estantes en oficina no importa si es grande o pequeña y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente el tono de la paleta el tono del color que quieras aquí colocar y también los accesorios y la forma en que los distribuyas otra cosa que siempre más seguro de tener en mis decoraciones es crear diferentes texturas para como que se note más interesante y moderna por eso me gusta incluir plantas que también pueden ser ramas o los troncos secos en otras épocas del año como en otoño e invierno bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!